Para mí no es bueno que las FARC entre a la política porque ya son personas que han delinquido, que ya han hecho mucho daño a muchas personas. No me gusta que las FARC entre en la política por todos los actos violentos que hicieron, todos los asesinatos, todos deberían estar pagando una cárcel.